Interesante saber. ¿Los gatos y los perros son realmente carnívoros? En la naturaleza los perros y gatos comen de todo. Insectos, pequeños roedores, otros mamíferos, pájaros, pero también complementan su dieta de frutitas y de plantas. ¿Y qué tal su gato y su perro? ¡Ay, hombre mío! ¡Lo tengo a puras croquetas de las mejores! ¡Ahí está! La mejor croqueta del mundo no puede sustituir la falta de verduras al gato y a su perro. Y más tarde o temprano lo va a conducir a una deficiencia nutricional. Que va a causar a la larga enfermedades de algunos órganos, especialmente de los riñones, de la vejiga y del hígado. ¡Oh, mis perros no comerían pasto! ¡Ni que fueran vacas! ¡Hagamos pues un experimento! ¡Pues hagámoslo! ¡Sometimos a mi pequeña perrita Hannah a una dieta monocroquetal! Quiere decir que le damos solamente croquetas y agua. Eso es algo inusual para ella. Pero vamos a ponerle pura croqueta a ver cómo queda. Después de una semana de croquetas, le ofrecimos una maceta con algo de hierba. A ver qué dice. ¡Ni lo va a tocar! ¡No es una cabra! ¡No es un conejo! Eso es su desayuno, su comida y su cena. Aparentemente está contenta comiendo esta machaca. Principalmente son harinas, vísceras y restos de animales. Partes que no se aprovechan en la industria alimenticia. Parece que está contenta comiendo comida chatarra. Vamos a ofrecerle pasto, a ver qué dice. Debora la planta como si fuera lo más sabroso del mundo. Hasta está emitiendo sonidos de gusto. Lo machaca sin importar que sea una planta que no tiene un milímetro, un gramo de carne. Interesante, ¿no? Y así quedaron las macetas después de estar expuestos unos dos días con mi perrita Hanna. Ya no hay Hanna. Ya no hay Hanna, ¿ya lo comiste todo? Sí, inscríbanse a nuestro canal. Pónganle like si les gustó este video. Y también recomiéndelo a quienes tienen perritos y gatitos porque pueden saber complementar correctamente su dieta. Chao. Adiós. Y inscríbanse a sus cursos está completamente loco, 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 loco. Caso. Ya no hay Hanna, ¿defer de breath? Chau. Me ha una building. Es. Mis. Mis. Mis.